Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. Buenas tardes, damos inicio a la sesión del pleno al diputado. del ciudadano cristiano arroense, promovido por el ciudadano Roberto Martínez Saracón en contra de la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones. Con atención al ordenado y la convocatoria de la Presidenta Sistema Ingenieros, solicito centralmente a la maestra Alma Delfina, a Compa Gómez, de cuenta con el proyecto de resolución del expediente del 22 de este año y fue adornado para su resolución a la ponencia del magistrado Peter Benoelín de la Ciudad. Con su organización magistrada presidenta, señores anotados, a continuación se pone en su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 22 del año del curso, promovido por el Partido Político Encuentro Social, el cual impugna el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Cámara, identificado con el número IETRO-CGA-073-18, por medio del cual se le negó al Partido Encuentro Social su separación parcial de la coalición, juntos haremos historia. En el proyecto se propone desechar en medio de impulsación a la actualidad de la causal y procedencia prevista en el número IETRO-CGA-073, en correlación con el 32 de la Cámara y la ley estatal de medios de impulsación en materia electoral, la cual establece que será inprocedente medio de impulsación cuando se pretende impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor y cuando la autoridad u órgano partilista se llamaba como responsable del acto impugnado, lo modifique o revoque, de tal manera que el de impulsación quede totalmente sin materia. Lo anterior es así, toda vez que esta autoridad jurisdiccional, al resolver el diverso RAN-021-2018, ordenó al Instituto que de manera inmediata acorde la separación total del Partido Encuentro Social y la coalición, juntos haremos historia. En ese sentido, al haberse resuelto de forma favorable, se tiene conformada la prevención final en el presente asunto del actor. En consecuencia, al tener muy satisfecha la protección final del actor, se hace innecesario entrar al estudio de fondo, por lo que se propone desecharlo, posee el procedente. Es la cuenta señora, señores magistrados. Gracias. Gracias. No viendo observación alguna, proceda al señor secretario general a tomar la votación Gracias. Gracias. Gracias.